¡Suscríbete al canal! Y una viejecita juntando su leñita cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó Un cuervo alejó, alejó, alejó llegando al arroyo bajo Y llevaba pan y llevaba carne porque Dios se los mandó Y una viejecita juntando su leñita cuando elías por ahí pasó Y le hizo pan con aceite y harina que nunca se le acabó ¡Suscríbete al canal!